... 300 hombres y mujeres que durante los últimos cuatro años han jugado, se la han jugado por la seguridad del departamento, pues bien, recibieron una medalla, se llama la medalla Coronel Atanasio Girardot, como agradecimiento por su esfuerzo, su compromiso, y ante todo, por devolver la tranquilidad al departamento de Antioquia. Integrantes del Ejército, la Policía, la Armada Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Unidad de Víctimas, Fiscalía, entre otros, fueron condecorados en un acto que se cumplió en el Parque de los Pies Descalzos. Juntos, durante cuatro años, han trabajado de la mano para lograr la pacificación de territorios afectados por la violencia y la disminución de homicidios. Capturar grandes como el montañero, logramos demoler casas que amenazaban ruina, capturar a esos delincuentes que violan los niños, abusan, tratan a personas. En Medellín y Antioquia, son grandes mujeres quienes han estado al frente de recuperar la seguridad, de capturar a cabecillas, de destruir casas de vicio. Hemos podido entrar a sitios tan complejos y hemos podido hacer las judicializaciones correspondientes, hacer los temas preventivos, todo en pos de tener una ciudadanía tranquila en el tema de seguridad. El 54% de los funcionarios públicos que tenemos en la Fiscalía General de la Nación son mujeres. Las mujeres somos dedicadas, entregadas y no es por menospreciar el hombre, pero nosotros también hacemos un trabajo muy importante, somos fuertes, somos mujeres cabeza de hogar. Los reconocimientos fueron entregados por la Secretaría de Gobierno de Antioquia. La Fiscalía General de la Nación